El consejero regional Manuel Ramos pedirá explicaciones a representantes de ProRegión para conocer las razones por las cuales se encuentran seis camionetas abandonadas al interior de una cochera en el Girón Ayacucho. Nosotros de inmediato ya estamos pidiendo información al gobierno regional para que en la sesión de consejo nos informen por qué esas camionetas están en ese lugar y por qué nos está dando uso. Yo creo que lo que sea, entiendo, no sé si ProRegión está alquilando camionetas por no dar el uso de esas camionetas que están en ese lugar. ¿Y cuáles son las camionetas? No, las camionetas son nuevas, no le puedo decir desde el 2013, están ahí en ese talier desde el 2013 y lo que estamos pidiendo es que el funcionario de ProRegión nos informe qué hacían ahí esas camionetas que en vez de estar guardada por el espacio más de tres años en ese taller debería estar cumpliendo su función para la cual ha sido adquiridas. En la próxima sesión de consejo regional se hará el pedido formar al gobernador Porfiro Medina y formar una comisión investigadora la cual estará en capacidad de sancionar a los responsables por el abandono de estas unidades. Por supuesto, hay una deuda que nos decía la dueña más o menos de unos 100 mil nuevos soles y por lo tanto se tienen que esclarecer los hechos. Y por otro lado también, el quien les habla estoy pidiendo otro pedido para que sea agendado en la próxima sesión de consejo ratificando el acuerdo ya que se dio el año pasado en mayo que a ProRegión no se le otorgue ninguna obra más, ningún proyecto a lo contrario se evoque a la culminación de todas las obras de saneamiento y electrificación que tiene pendiente en las 11 ciudades de la región Cajamarca. No se descarta si hayan alquilado vehículos para reemplazar a los abandonados la unidad ejecutora de ProRegión debería culminar los proyectos pendientes en beneficio de la población. Yo creo que en este sentido ya con esto una raya más como se dice al tigre razones más que suficientes para que ProRegión debe ser como se dice cerrada. Estas camionetas no corresponden solamente a ProRegión, es la plata de todos los cajamarquinos y por lo tanto como es la plata de todos los cajamarquinos pues no debe estar la forma como ha estado, debe estar cumpliendo su función para la cual ha sido adquirida. Entonces en ese sentido el funcionario de ProRegión nos dará todas las explicaciones respectivas el día que va a ser la sesión de consejo.